Eso que ven ahí es un banco de una empresa estadounidense. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Carabias, que ahora alienta todo el movimiento en contra del Tren Maya, cómo se clausuró esta obra, porque se llevaban el material para las carreteras de Estados Unidos, se generó una molestia tremenda. Y entonces pienso que quisieron equiparar, oye, ¿cómo vas a decir que nosotros destruimos el territorio, el medio ambiente? Si ustedes hacen lo mismo, es como la máxima de los conservadores cuando no tienen argumentos, es recurrir a… todos son iguales, todos son iguales, todo es lo mismo. ¿Saben cuántas hectáreas tienen? Tienen dos mil cuatrocientas hectáreas. Entonces, les decía yo que el tramo que viene atrás, ahora lo vamos a ver, que se va a utilizar, que estamos replantando todos los árboles, incluso… Mire, aquí está la diferencia. Y nosotros estamos replantando doscientas mil hectáreas y este camino, esta brecha para el tren son 100 hectáreas, la doble moral, el doble discurso. Va a tener 50 metros, lo que es el derecho de ví, porque aquí también lo aclaro, son dos vías, no todo el tren tiene dos vías, pero también aclaro que es eléctrico. Imagínense cuántas emisiones de gas a la atmósfera de dióxido de carbono se van a evitar.